...hoy se ha tratado un tema que está trabajando con mucho ahín... ...con el municipio de Linares, que es la barriada de Arrayanes... ...y los posibles problemas de seguridad que se estén dando allí... ...según nos trasladan los vecinos... ...y por otro lado, pues bueno, el inicio de la feria, ¿no?... ...ahora ya, claro, se han creado unas mesas de trabajo... ...en las que estamos participando muy activamente... ...en la Junta de Andalucía, porque a través de Abra... ...somos los propietarios de una gran parte de viviendas de la barriada de Arrayanes... ...y bueno, pues con las indicaciones que nos da el Ayuntamiento... ...Servicios Sociales y las propias asociaciones de vecinos... ...la idea es que las personas que ocupen esas viviendas... ...que son viviendas públicas, pues cumplan con las obligaciones que tienen... ...y nosotros garantizar pues la seguridad de la zona también... ...en ese sentido, ¿no?... ...que las personas que están allí, pues a quien realmente le corresponde... ...quien realmente son los titulares de ese derecho adquirido... ...y además si se ha reconocido por parte de las asociaciones de vecinos... ...el intenso trabajo que está haciendo la agendicia de la vivienda. El tema principal que hemos tratado ha sido el problema de Arrayanes... ...que es un problema en el que llevamos trabajando bastante tiempo... ...un problema complicado, ¿no?... ...que ha surgido, ya va ya mucho tiempo en esta cuestión... ...y hay que convenir que son principalmente... ...tres los aspectos en los que tenemos que tocar... ...los de la seguridad, que es una cuestión en la que compartimos de forma ordinaria... ...la policía local junto con el cuerpo nacional de policía... ...que es quien tiene atribuido el orden público en la ciudad de Linares... ...y que con carácter ordinario se encarga de esta vigilancia... ...vamos a hacer un esfuerzo importante de manera que haya permanentemente... ...alguna patrulla, bien de policía local o bien de policía nacional... ...o conjunta permanentemente en el barrio... ...todo esto con carácter disfasorio, ¿no?... ...y luego nosotros, con carácter extraordinario del cuerpo nacional de policía... ...puestraremos periódicamente, no sé, una semana si otra, ¿no?... ...en fin, lo que nos permita un poco, patrullas que vendrán desde Jaén... ...desde Granada o desde Madrid, según la disponibilidad... ...con el efecto de que haya una presencia policial un poco mayor de la que hay... ...y a ver si el carácter disfasorio de la misma consigue que se vaya solucionando... ...el problema policial. Luego hay un problema de convivencia, que en eso el ayuntamiento está trabajando... ...a través de asuntos sociales y que también la Junta de Andalucía... ...se va a prestar a estas cuestiones, ¿no?... ...y finalmente el tránsito de gente, ¿no?... ...ya sabemos que en Arrayanes hay un núcleo de población estable... ...y gente, digamos, normales, entre comillas... ...y luego después hay unos pocos vecinos que son los que rompen la paz y la convivencia... ...y a esos de los que vamos a tratar un poco de controlar... ...de manera que sepamos en cada momento qué personas ocupan las viviendas... ...y de qué manera ocupan, y en eso pues también la Junta de Andalucía... ...se ha ofrecido hacha una mano que uno puede hacer de otra manera... ...y esto no es un problema que yo creo que vayan a resolver 24 horas... ...pero a medio o largo plazo, pues yo creo que conseguiremos... ...con el esfuerzo de las tres administraciones... ...la municipal, la autonómica y la central... ...pues que Arrayanes vuelva a la normalidad... ...y que no tengan problemas de ningún tipo. Es de armonizar todos los recursos, todos los esfuerzos y por supuesto las acciones... ...y que sean operativas por parte de todas las administraciones, cuerpos de seguridad... ...y otro tipo de organismos que puedan tener relación con el tema. Todos tenemos claro que hay que hacer una intervención de carácter integral... ...es decir, tiene que haber una labor educativa, fundamental y que es preventiva... ...una labor social, por supuesto, y una labor policial, clara y efectiva. Esas son las vertientes en las que hay que actuar... ...además en materia de infraestructura también por la cuestión de la vivienda... ...que es un elemento importante para identificar sobre todas las personas... ...para tener, de alguna manera, un seguimiento correcto del devenir y del desarrollo de la barriada. A petición de la Coma Natural, de los vecinos y de todas las entidades, las asociaciones... ...los representantes vecinales y todas las inquietudes de la ciudadanía de allí... ...pues por lo que se ha celebrado esta junta con la presencia del subdelegado del Gobierno... ...de la delegada del Gobierno y de todos los representantes de la misma... ...precisamente con la sana intención de armonizar todos estos recursos... ...y que se vean avances y progresión en situaciones sociales de deterioro... ...que hay que cortar de inmediato y que hay que preservar para el futuro... ...y por la propia salud mental y la otra salud de la ciudadanía en general. Gracias. 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 Gracias.